Yo soy Cristian Cox, soy profesor titular de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile y dirijo un centro de la universidad, Centro de Políticas Comparadas en Educación. Soy un especialista en políticas educacionales. Vine invitado por el Ministerio de Educación de la Nación para comentar y plantear las experiencias internacionales más inspiradoras, más potentes en el ámbito de la formación de profesores. Las políticas de calidad son sinónimo de políticas que descansan en la docencia. Los mejores sistemas educativos del mundo tienen el alto y la anchura de sus docentes. Y por lo tanto, los mejores sistemas educativos del mundo tienen mucha y otorgan muchísima atención, dan mucha energía, muchos recursos a cómo seleccionan, preparan y certifican a sus docentes. Bueno, Argentina está caminando en una dirección que yo describiría como de convergencia con las políticas docentes en formación inicial del primer mundo. Y esa dirección tiene que ver con establecer unos acuerdos que aquí un documento reciente del Ministerio llama marco referencial sobre qué debe saber y qué debe poder hacer un docente recién egresado de institutos de formación. Hay que tener algo como una definición común, consensuada, que orienta el resto de los esfuerzos de política. Mientras esa definición no esté, es muy difícil el que desde el timón de los sistemas, desde su gobierno, como son los ministerios, se pueda impulsar algo consistente respecto a formación inicial. Gracias. 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 Gracias.